Yo sé muy bien que tú te arrepientes de haberme abandonado De haber jugado con mis sentimientos, me abandonaste por no tener dinero Pero soy pobre y lo gano como puedo Tal vez ahorita estás recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volver no quiero Tu abandono me dejo tan grande herida Pero tengo la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseño que la pobreza vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero Tal vez ahorita estás recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volver no quiero Tu abandono me dejo tan grande herida Pero tengo la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseño que la pobreza vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero